La noche del miércoles 19 de febrero, la jefa del gobierno capitalino dio a conocer que Giovanna y Mario N. fueron detenidos en un poblado del Estado de México. Ambas personas eran buscadas por estar presuntamente implicadas en la desaparición Fátima Cecilia, una niña de 7 años que hallaron muerta el pasado fin de semana en la alcaldía de Tlaovac. En un comunicado, emitido por las autoridades de la CDMX y del Estado de México se informó que Giovanna y Mario N. fueron localizados gracias a los trabajos de investigación coordinados entre la Fiscalía General de Justicia Capitalina, FGJCDMX, la Secretaría de Seguridad de la misma entidad, de su homóloga Nedomex y la Guardia Nacional. Sumado a esta colaboración entre autoridades del Orden Federal, Capitalino y del Estado de México, un vecino del municipio mexiquense Isidro Favela dio aviso a autoridades locales de la posible ubicación de Mario N. y Giovanna N. en la comunidad de La Palma. Por esta razón, la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SEM, realizaron un despliegue. Durante la vigilancia montada en La Palma, los efectivos de seguridad en el Edomex detectaron a dos personas, cuyos rasgos físicos coincidían con las de las personas presentadas a los medios de comunicación la misma mañana de ese miércoles. Cuando los uniformados de la Policía Municipal y de la SEM abordaron a Mario N. y Giovanna N. para corroborar que se tratara de las personas buscadas por el feminicidio de Fátima, los sospechosos ofrecieron dinero para que los agentes les permitieran escapar, sin embargo las autoridades del Edomex procedieron a su detención. Una vez que Mario N. y Giovanna N. estuvieron bajo el resguardo de las autoridades mexiquenses, la Guardia Nacional colaboró en su traslado hasta el municipio de Atifapán de Zaragoza, donde rindieron sus primeras declaraciones por la desaparición y feminicidio de Fátima Cecilia. Se espera que en las próximas horas de este jueves 20 de febrero las autoridades de la Ciudad de México ofrezcan una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el avance en las investigaciones del caso Fátima Cecilia. Extraoficialmente, también se ha manejado que Mario N. y Giovanna N. serán trasladados a la CDMX este mismo día.